Hey, hola que tal amigos como estan, espero se encuentren muy bien, como se pueden dar cuenta estamos con nuestro hermoso personaje del Red Dead Online No se como se llama, no me acuerdo que nombre le puse, este es el primer gameplay que traigo debido a que ya habia grabado uno anteriormente Pero pues todo iba super mal wey, tuve unos pequeños traboncitos Que hermoso es el juego, la verdad que hermoso es el juego Rockstar te la estoy cromando Rockstar Siempre dudé de la existencia de Dios, ahora se que existe, soy yo Vamos a llamarle a mi caballito, mi caballito se llama Spirit, a ver si viene estoy muy lejos Unos momentos después A huevos si vino nuestro caballo miren, ya me acordé como se llama mi personaje, mi personaje se llama Manolo Y aqui esta mi caballito se llama Spirit, como el de la pelicula el corcel innovable Tenia un nombre bien raro cuando recien lo compre, pero pues al che le dije ne le voy a poner Spirit Esta bien mamalón, mamalonesco, vean Aqui una pinche cinemática en este paisaje wey que se ve bien perron Quintase a la verga Todo perron a excepcion de ese letreito que dice que las pilas se estan agotando, maldita sea Ok amigos lo que nos reune ahora si el dia de hoy en este hermoso video como pudieron ver en el titulo Este es un misterio bien mamalón de Red Dead Online Ya se que hay misterios en el Red Dead Redemption normal modo historia, pero yo no lo tengo Tengo el modo online asi que les voy a traer misterios del modo online Creo que no hay muchos por lo menos yo me he dedicado desde que instalé el Red a buscarlos Y tratar de encontrar lo mas posible de misterios, pero casi no hay les digo Es muy 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 dificil encontrar Y he estado buscando alrededor del mapa, hasta ahorita nada mas he encontrado dos que se me hacen muy curiosos la verdad Asi que para ver este hermoso misterio, este secreto o esta curiosidad nos tenemos que dirigir a esta parte del mapa Ahorita se las voy a marcar Es a esta parte del mapa, se los enseño completo porque el ego me choca wey Quiero ver misterios y nada mas te enseñan un pedacito Para que mas o menos se den una idea hacia donde estoy Watchense, osea es esta parte de aquí Aquí exactito Por la W de Western Las Bell, algo asi En esta ubicacion pues basicamente vamos a encontrar esto Bueno por lo menos a mi se me hizo curioso Creo que hay uno parecido en el modo normal, en el modo campaña Pero no sabí, este no lo habia visto yo en el modo campaña Pero vean, aqui esta este, el intento de aeronave De un, eh, si vaya Un aeronave, es bastante curioso Mi teoría es de que este bro estaba robando su aeroplano Su aeronave, alla arriba en el risco En la parte de aca, quiso aventarse Ay wey me caigo, bueno no puedo subir pero me entendieron En la parte de alla arriba Y quiso tomar vuelo para salir Y tener la suficiente velocidad como para alcanzar vuelo O por lo menos intentar probar de que su experimento sirve Y pues vaya, como estan estos tipo pinos, estos arboles Aquí vaya estorbando su campo de visión y todo este pedo Pues vaya no funciono Termino estrellandose y murio Y como nadie lo encontro, nadie lo busco Porque de seguro era un cerebrito apartado del mundo Era ermitaño, aca bien pichigenio Cosas que solo hacen los genios Pues valio chosto Y pues ya nadie lo vino a rescatar Y aqui quedo su cadaver, quedo moribundiado Vean, de hecho aqui sigue su cuerpecito Ay wey, sigue su cuerpo Era hombre, mujer Mmm, si Cualquiera de los dos O por lo menos occidental Porque pues por el gorrito no Y pues vaya, aqui esta su intento de aeroplano Como pueden ver ahi estan las llantas traseras Aqui estaba lo que es la llanta delantera Y un mecanismo Que creo yo iba a servir para Soy un pájaro Square, square, square Aletear Y bueno yo siento que esto a lo mejor puede ser una pequeña referencia Un pequeño guiño A los padres O por lo menos a los que dieron las bases Que hoy en día tenemos de los aeronaves Me estoy trabando bueno mames Los hermanos Grite Los cuales allá el 17 de diciembre de 1903 En Kitty Hawk A bordo del Flyer El primer avioncito que sirvió para la aviación moderna Pues vaya, intentaron Despegaron por algunos breves instantes Por algunos breves momentos Lo que fue el primer aeroplano El primer aeronave El primer avion que puede considerarse Tripulado por un humano Yo siento que es como que una pequeña referencia Hacia ellos O una pequeña mencion Por parte de Rockstar Hacia ellos verdad Lo mas probable es que si Como les digo esto es en el modo online Como les digo esto es en el modo online En el modo historia Si no mal recuerdo Hay uno que es mas fiel a lo que es A los hermanos Los padres de la aviación Puta me trabé Se buggeó mi caballo Que onda No inventen Siempre se buggean mis caballos Osea los pego en un arbolito Y ya se buggearon Un pequeño misterio Un pequeño secreto Un poco corto La verdad me gustó mucho Cuando lo encontré ayer Andaba por estos lados De hecho me he puesto a explorar el mapa Para ver que encuentro Que cosas nuevas hay Y vaya que Red Dead Redemption Sus físicas Sus dinámicas El cambio de clima La vegetación Estoy sorprendido Enamorado De este hermoso juego No inventes Creo que me estoy viciando más Que en el GT Online Y pues está muy muy perrón Espero les haya gustado Les haya entretenido Como les acabo de comentar Si quieres ver más misterios Del GT Ah no verdad Si quieres seguir viendo Más misterios Del Red Dead Online Hádmelo saber abajo En la caja de los comentarios Comentando Compartiendo Dejando tu like Espero te haya gustado Te haya entretenido Yo me despido Sin más nada que comentar Sin más relleno que añadir Cámara Hasta Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil